¡Bienvenidos una vez más a Tips a lo Vane! Tengo como una sombra por aquí atrás extraña, es que tengo dos grandes luces aquí al frente. El video de hoy está súper extra, demasiado excelente, porque les voy a estar dando mi review y mi opinión sobre la cirugía plástica, el alisante capilar, la queratina de cabello que se llama Ritual Botánico Colombiana. Ustedes saben que yo soy su fuente confiable de alisados y cirugía capilares, porque yo tengo varios videos en mi canal en donde les explico cómo me pongo la cirugía, cómo me la aplico, cómo me aliso, qué productos uso. Y resulta que yo tenía demasiado tiempo viendo en Instagram y me salía muchísimo en TikTok y me salía alrededor de todo el internet un producto colombiano, que es este que me puse, que es el review que le estoy haciendo, y a mí me encantaba cómo se le veía el cabello a la gente, me parecía que se le veía demasiado bello, demasiado brillante. Inclusive había gente que en los videos y en los reviews que yo había visto, que como que los había ayudado mucho con el crecimiento del cabello, pero yo tenía un gran, gran, gran inconveniente y es que yo vivo en los Estados Unidos. Y este producto es colombiano, entonces yo tenía muchísimo tiempo tratando de conseguirlo y no lo conseguía por ningún lado, entonces yo compraba otras opciones, que también estaban bien. Pero un día, random, así de la nada, necesitaba ya aplicarme cirugía, porque tenía el pelo literalmente como una loca. Y por casualidad de la vida, recuerdo que puse, porque yo siempre pongo como en el buscador de Amazon, cirugía plástica para cabello, no tóxica, porque hay algunas cirugías que tienen formol y tienen muchos ingredientes tóxicos que no me gustan. Y por arte de magia, me apareció la que yo siempre estaba buscando, ritual botánico. Entonces nada, cuando me apareció, empecé a buscar que de verdad fuera la original, aunque obviamente la estaban viendo por Amazon, pero igual yo quería certificar como que no sé qué, fuera la original y busqué en la página y resulta que sí era la original y la compré. Ese es el review que les voy a dar el día de hoy, de cuál fue mi experiencia y cuál es mi opinión sobre ritual botánico, la cirugía capilar colombiana, o bueno, mejor dicho, queratina capilar colombiana. Moca. Entonces, bueno, miren, el producto viene así, es este, como pueden ver, está por la mitad porque ya me lo puse, ya me lo apliqué y también viene con este champusito, vienen los dos así, miren, así vienen en Amazon. Y este bote también viene uno más pequeñito, pero Amazon venden este que ya es como el más grande, o el mediano creo que es, y por lo menos para mi cabello, que miren el largo, mi cabello no es tan abundante tampoco, me llevé como esta parte del producto que me pareció también súper bien y rinde bastante. Entonces empecemos por lo básico, la textura del producto. Miren, yo que me he puesto miles y millones de queratinas, para mí la textura es súper, súper importante, porque cuando la queratina es muy líquida, sí es muy fácil de aplicarla, pero me he dado cuenta que el efecto se va súper rápido. De hecho, hace como unos tres meses antes de ponerme este producto, yo me había puesto una que había comprado por Amazon también, que era súper líquida y era súper, súper fácil de aplicar, pero, 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 en dos semanas ya no tenía ningún efecto. Mi cabello no es liso, no es que yo tengo la raíz lisa, mi cabello es ondulado, lo ven así porque tengo cirugía, mi amor, pero mi cabello realmente es ondulado, rizado diría yo, más que ondulado mi cabello es rizado, porque es rizado desde la raíz. Este producto tiene una textura más gruesa, como si fuese un baño de crema para el cabello, y cuando te lo pones sí sientes como que está abarcando bastante cabello, y por eso es que siento que rinde tanto, porque con otros productos yo literal me pongo medio bote o hasta aquí, y con este, para el largo que tengo el cabello, que lo tengo mucho más largo que antes, solamente con tres dedos fue suficiente, y se debe a la textura del producto, que es como una mascarilla, más que todo, y es bastante gruesa, se siente como si de verdad está hidratando el cabello, a mí me encantó, la textura 10 de 10. Por cierto, a mí no me están pagando para hacer este review, ni me mandaron el producto gratis, yo lo compré, les voy a dejar el link allá abajito en la cajita de descripción, este es mi review 100% honesto, basado en una persona que ha probado 10.000 cirugías capilares, y se pone cirugía en el cabello cada cuatro veces. Otra cosa súper importante, el olor. Es importante destacar que esta es una queratina orgánica, vegana, y por eso fue una de mis elecciones cuando estaba buscando queratina, porque yo siempre trato de buscar el producto que sea menos tóxico para mi piel o para mi cabello, eso ya ustedes creo que lo saben, o si me están viendo por primera vez, yo siempre trato de colocarme en el cabello y en el cuerpo las cosas que sean menos tóxicas, pero bueno, esa fue una de las razones por las cuales me llamó la atención de este producto, que no tiene formol, no tiene algunas otras cosas que tienen otras cirugías. Entonces a eso vamos con el olor. El olor es delicioso. Decirle delicioso, creo que se queda corto. Esto huele como a coco, con vainilla, que de paso son mis olores favoritos. ¡Qué delicioso! El olor es súper importante, porque cuando la cirugía huele fuerte, que de una vez tú la hueles y te pega el olor, quiere decir que cuando te lo vayas a secar, muy probablemente te van a arder los ojos, te van a picar, eso te va a entrar por la nariz, y va a ser una experiencia no tan agradable como pasa con otras cirugías, que son excelentes alisando el cabello, pero en olor, mmm, 2 de 10. Así que esta cirugía Ritual Botánico, en olor también, 10 de 10. Esta cirugía viene con este champusito pequeñito, que se los voy a mostrar, bueno ya se los mostré con el producto, pero se los voy a mostrar más de cerca. Además que el diseño de estos productos es súper súper bonito, que también cabe destacar, porque me parece que está demasiado cuchi, demasiado como girly, a mí me encantó. Viene con este champusito que te lo tienes que poner antes, y este champú también tiene un pequeño olor a coco o a vainilla, pero no es un olor que te queda en el cabello. La aplicación, es súper sencillo de aplicar, simplemente lo pones en un botecito, y te lo vas aplicando por mechones, como cualquier otra cirugía capilar. Algo que me llama mucho la atención de esta cirugía, y me gusta bastante, es que es súper amigable para aplicártela tú misma en casa. Yo tengo años que no voy a un salón de belleza a que me hagan la cirugía ellos, porque primero sentía que perdía como 7 horas de mi vida ahí, en ese salón sentada, porque obviamente es un proceso que requiere tiempo. Otro factor importante para que yo tomara la decisión de ponerme la cirugía yo misma en casa, es que por lo menos yo antes, hace 8 años, 9 años, cuando me empecé a poner cirugía en el cabello, yo vivía en Venezuela, y sí era costoso, pero yo lo pagaba siempre, hasta que aprendí yo misma a hacérmela, y después cuando me mudé acá a los Estados Unidos, también como que averigüé si me la podían hacer, comencé a buscar precios y no sé qué, y me pareció que era extremadamente caro, cuesta alrededor de 500 dólares, algunas veces 400, 600, depende del tratamiento que te vayas a poner, sobre todo las cirugías plásticas brasileras, aquí son súper costosas, y yo me la pongo como cada 4 o 5 meses, y cada 4 o 5 meses, 500 dólares por 4, con eso viajo, puedo viajar a unas vacaciones cortas, así que yo como soy buena para hacerme este tipo de cosas, decidí yo hacérmelas, pero esta es súper amigable para ponértela primero, porque la textura te ayuda, y tú sientes como que si te estás poniendo una mascarilla de cabello en la ducha, es como si fuese cualquier otra cirugía, te la vas a poner en el cabello, vas a esperar un tiempo, que lo hice acá en el empaque, y luego te la vas a secar con el secador, así que es súper amigable para aplicarla, no huele fuerte, que es algo súper, súper, súper importante, con la cirugía, que no huelan fuerte, y esta de verdad, aplicación excelente, el tiempo que hay que dejarse, esta queratina en el cabello, es de 30 a 45 minutos, es lo que recomiendan acá, dependiendo mucho de la onda de tu cabello, yo me lo dejé por media hora, y mi cabello rizado, y el resultado fue increíble, increíble, te la pones, te la dejas, te la retiras con el secador, como la humedad del producto, porque tú te tienes que pasar la plancha, con el producto aplicado en el cabello, y otra cosa muy buena, que tiene esta queratina, es que te la puedes quitar inmediatamente, después que te lo acabas de secar, porque una cosa que me molestaba mucho, de las queratinas, cuéntenme ustedes acá en los comentarios, y también eso es lo que les incomoda a ustedes, es que algunas dicen, tienes que dejártela tres días en el cabello, dos días en el cabello, y para mí es súper incómodo dormir, con la queratina puesta en la almohada, después siento que pongo mi cara ahí, y me da como, no sé, o salir a un lugar, y que cuando sube salga como el olor de la queratina, para mí todas esas situaciones, me causan un estrés mental, que con esta, no la tienes, porque simplemente te la pones, te pasas tu secador, luego te pasas tu plancha, para que el producto selle, y te puedes lavar el cabello inmediatamente, así que en rapidez, también 10 de 10, ahora vamos con lo último, y para mí más importante, de mi review, y es el resultado, yo les voy a volver a poner por aquí, como yo tenía el cabello antes, este era mi cabello antes, así estaba yo antes de aplicarme la cirugía, y les voy a poner por aquí también, un pequeño vídeo, no sé si por aquí o por aquí, para comparar, un pequeño vídeo, de cómo se ve mi cabello, sin secar, completamente secado al aire, sin pasar secador siquiera, simplemente bañándome, saliendo de la ducha, y dejando que el cabello se me seque así, así se ve mi cabello, literal, sin ningún tipo de secador, yo he subido vídeos a mi Instagram, que por allá siempre estoy activo, por cierto, si no me siguen, vayan a seguirme por allá, es arrobatipsalobane, y en TikTok también, yo he subido, todos esos vídeos que he subido a mi Instagram, han sido sin secarme el cabello, acá sí lo tengo secado con la plancha, pero mi cabello, ya cuando salgo de la ducha, no es 100% necesario que me lo planche, porque me queda súper baja la onda, ni siquiera se me ve la onda, entonces, el resultado de esta queratina, es de las mejores que he visto, yo tengo de hecho otro vídeo, que es uno de mis vídeos con más vistas acá, del que todavía recibo preguntas, que lo subí hace como unos dos años, poniéndome la queratina, que se llama brillo de seda, que esa queratina es venezolana, esa queratina también es bastante buena, yo duré usándola muchos, muchos años, e inclusive, bueno, si ahorita alguien me la regala, o ya no tengo la oportunidad de comprar esta, la volvería a usar, porque también es una queratina muy buena, pero ahorita, está excelente, el resultado, de los mejores resultados de queratina que he visto, el cabello, inmensamente liso, brillante, sedoso, al tacto, hablarles de precios, de cuánto cuesta en Colombia, o en Sudamérica, si me están viendo desde Sudamérica, es bastante difícil para mí en este momento, pero yo estoy en Estados Unidos, Florida para ser específicos, y en Amazon me costó 38 dólares, el bote grande, que miren, si lo tengo por aquí, y ya me lo apliqué una vez, o sea, que me alcanza para aplicármelo por lo menos dos veces más, el envío, fueron como 7 dólares, a pesar de que yo tengo Amazon Prime, y tengo envío gratis, creo que este producto vino directamente desde Colombia, y por eso me cobraron envío, otra cosa, el tiempo de entrega fue aproximadamente de 5 a 6 días, pero no me molesta, porque yo no tenía ninguna urgencia de colocármela, y en general llegó en muy buenas condiciones, viene muy bien empacado, todo excelente, la verdad, no tengo absolutamente nada negativo que decir sobre este producto, todo lo que tengo que decir es positivo, y yo soy bien honesta con mis reviews, y yo como me he puesto en mucha cirugía, yo soy bien en siguiente con la cirugía, es bien piqui, y esta es de los mejores productos que he probado, con los mejores ingredientes, y con los mejores resultados, eso es sobre todo lo más importante, a este punto que estoy hoy, como les dije, tengo ya de 3 a 4 semanas que me la puse, y el cabello sigue igual que el primer día que me la quité, entonces en conclusión, chicas 100% recomendada, si están acá en Estados Unidos, cómprenla, se las recomiendo con los ojos cerrados, si están en Sudamérica, yo sé que en Venezuela la consiguen, obviamente en Colombia la consiguen, es de Colombia, y creo que en otras partes también, yo les voy a dejar aquí abajo el link de la página de Amazon que las vende, y cualquier pregunta que tengan sobre la aplicación, o cómo hice para ponérmela, o cómo hice para adquirirla, me la pueden dejar allá abajito en los comentarios, la razón por la que no grabé un video, la primera vez que me la puse, fue porque obviamente no sabía el resultado, y no quería grabar un video si no estaba segura, pero ahora estoy 100% segura, y la próxima vez que me la ponga, de unos 3 a 4 meses, o el tiempo que yo considero, porque la verdad hasta el momento va súper bien, y ya llevo un mes, lo grabaré, y se lo subiré por aquí, el paso a paso de cómo me la pongo, pero por ahora me pueden dejar cualquier pregunta allá abajo, que saben que yo siempre encantada de la vida se las respondo, y nos vemos la próxima lindita, suscríbete allá abajo si quieres ver más contenido de mi canal, sígueme en Instagram, si no me sigues que es arroba tips alobane, igual que mi TikTok, y nos vemos la próxima lindita, ¡Gracias!